Bueno queridos amigos, esta es una vivienda que tiene la derivación individual, como veis no tiene general, luego tiene un diferencial, de aquí este diferencial va para el resto de la casa, con esta protección nada más, y los enchufes tienen fusibles, lo os muestro. Y luego aquí va una línea al cuadro de la cocina con unos térmicos unipolares, que vamos a hacer, ponernos en general un diferencial super inmunizado aquí, con un térmico de 10 para proteger el resto de la casa, y aquí vamos al cuadro de la cocina y hacemos las modificaciones en el cuadro de la cocina, bien, suscríbete y dale like. Y este es el cuadro de la cocina, que viene de allí del diferencial, aprovechamos esa línea, vemos si corresponde bajo normativa, si no la cambiaremos y pondremos las protecciones correspondientes, ¿no? Vamos a poner el frío, la lavadora, la vajilla, el horno, la vitro, todo bajo normativa, ¿veis? Míralo. Bueno queridos amigos, ¿ves? Vengo de la cocina, bien, con cable de 6, ¿vale? Nuevo. Y entonces, aquí estaba embornado el que viene del diferencial de la entrada, ¿vale? Que no estaba protegida el resto de la casa, entonces vamos a venir directo allí a la entrada con este cable que es para el cuadro de la cocina, y después otro cable aquí para el resto de la casa, con su protección y su diferencial super inmunizado. Bien, así es como se hacen las cosas. Queridos amigos, para que vean la dimensión del problema, ¿eh? Porque de aquí va una caja y de una caja va de paso a otra, a otra, y detrás del mecanismo lo tenían hecho como si fuese un registro con las bonas escondidas, punto caliente, y demás y demás. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues nada, con mucha paciencia pasear líneas independientes, ¿eh? Y hasta que llegue, hasta la enchufe, ¿eh? Nada, todo de paso y hasta la enchufe, ¿bien? Nada de borna, ni de nada, ni de registro, ni nada. Bien, mira cómo va. ¡Vamos! ¡Va! ¡Tira! Espera, dale. Está duro, ¿eh? Suscríbete. ¿Viste cómo no se ve el cobre? Que la conexión es segura. Entonces, tenemos cambiado todos los enchufes, ¿vale? Esta es la línea que va directo del frigo, ¿vale? Y como veis por aquí, de paso, ¿vale? Van los enchufes de usos varios que van al desayunador que está allí. Y antiguamente, ¿qué lo hacía? Venía aquí y cogía de aquí y se iban cociendo uno con otro, con otro, una mezcla, un arroz con mango, no. Aquí lo que hacemos, o si no, embolnaban aquí atrás y tenían esto como registro con unas urnas pequeñitas y todo escondido ahí, puntos calientes. Pero hay que hacerlo, ¿bien? Estaba explicando que aquí detrás, ¿sí? Tenían bornas con conexiones. Pues, ¿qué pasa? Que aquí viene la ropa, ¿no? O la lavadora con su línea, ¿no? Porque tienen desagüe, ¿no ves? Como tienen desagüe y tienen salida de agua, aquí era eso. Bien, entonces, de aquí al frigo. Entonces, tenían todo ahí mezclado, con unas urnas escondidas, con un registro, punto caliente, no. Pasamos línea, 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 no hemos pasado mucho trabajo, pero lo vamos haciendo. Y la conexión, así, aquí, así. Sujetas aquí, controla, ahí controla que no se te escape y aprieta con un paleta ancho, ¿vale? Se palanca larga y tú vas a sentir con el tornillo ya no va más. ¿Vale? Y después que lo tienes así, haces base aquí atrás, sujeta, y lo pones en los anchos y haces así, ¿vale? ¿Vale? Mira, ya me están llamando los clientes. Mira lo que yo he vuelto. ¿Vale? Suscríbete y dale like. Ay, queridos amigos. Hoy os traigo un temita como os gusta a vosotros, ¿vale? Esto es lo que te encuentras. Esto no te lo dan en las clases de FP ni nada. Esto es una instalación de los años 70, ¿vale? Que son esos enchufes, son esos enchufes antiguos, que te los voy a enseñar. Ahí también tenemos, mira. No es este, es ese. ¿Vale? Entonces, para mecanizarlo, ¿vale? Son estos enchufes, ¿vale? Son de cerámica, son muy buenos. Porque mira, si lo toca, cerámica, y esto aguanta. Aquí ponen 16 amperios. ¿Ves? 16 amperios aguantan. ¿Vale? Y mira cómo son. Planos así y en marcha. Ya esto no va. ¿Vale? Ahora ya con un chuco, porque aquí lo que va a ir es aprovechar este hueco de 60 para un alador o la vajilla. Si tienes de 45 también puedes aprovechar porque también hay la vajilla de 45. Entonces, ¿cómo yo mecanizo esto aquí? Con este. Con la CENI. Antes que todo, ¿y qué es lo más importante? Tierra. Fase y neutro. Directo. Aquí, ahí tengo preparados los térmicos para luego ahí poner, ¿vale? Ahí tengo los térmicos preparados. Térmicos de alta gama. Estos térmicos están probados en laboratorios. Bien. Y en industria, en muchos lugares comerciales, por lo menos aquí en Ipúscoa, es obligado usar Schneider. Que sí, que sí, que sí. ¿Vale? Entonces, lo voy a mecanizar aquí. Posiblemente esas orejas me molestan. Las quito para que me entre. Y después, esto aquí, orejita que tiene aquí, también me molesta aquí. También rompo aquí un poquito con las macetas y el cincel que tengo chiquitica. Siempre, que siempre hay que tener de todo. Un cincel pequeñito. Esto me lo regaló mi maestro David. ¿Vale? Gracias, David. Lo estoy usando. ¿Vale? Y entonces lo mecanizo para que me quede ahí y limpio. Verá cómo está de paso. ¿Ve? Porque antiguamente cogían de aquí y de aquí, empalmaban aquí. No, no, no. Aquí cada cosa con su térmico. Y mira cómo queda. ¿Ve? Ahí tienes el ejemplo. ¿Vale? Mira cómo queda. Por eso, te sigo diciendo que suscríbete y dale like. Estos son casos de la vida real. ¿Bien? Laos. Vale. Esto que estáis viendo aquí es que estoy pasando tremendo trabajo porque estos cuadros, imagínate, los que cojo yo son entre fila y fila. Hay bastante espacio, tanto por delante y como por detrás, como entre fila y fila para trabajar. Y aquí el peine de Snyder no me entra. ¿Bien? Entonces, ya aquí, ya tengo ya, pues eso, los circuitos, ¿eh? 25 de 6 para la vitro, el frigo, lavadora, lavavajilla, enchufe, otros enchufes y el alumbrado. ¿Bien? Queridos amigos, se mira, ¿vale? Como arriba no hay corriente, el mío está en rojo, ¿vale? Y luego se mira aquí, ¿ves? Y luego, ya sé que ese es el apartamento que estoy trabajando, pero luego tienes que mirar aquí, en esos amarillos, tiene E, que es entrada y esa es salida y luego el número, ¿vale? Por ejemplo, ese es el número 8 y viene aquí y el 8. ¿Y por qué hay dos 8? Te lo dejo de tarea, ponlo en comentarios. Suscríbete y dale like, casos reales, en la vida real. Ya quité la corriente abajo. Ahora estoy aquí. Los cables son así por la caída de tensión, ¿bien? Entonces, aquí, hemos hecho la prueba y es bipolar. ¿Qué quiere decir eso? Que la caída de tensión que hay de tierra respecto al neutro es 135. Y de tierra respecto al gris es 135. Y entre los dos hay 230. Quiere decir que es una instalación antigua, ¿vale? Que son dos fases, ¿vale? Por lo tanto, el general, por lo tanto, el general, el general que hay que poner, tiene que ser un general bipolar. ¿Qué quiere decir que sea bipolar? Que es tan protegida el neutro como la fase, ¿vale? Y como lo sé, porque aquí lo estoy viendo, miren aquí el símbolo, magnético y térmico, ahí. Entradas son números impares, 1 y 3, salida, 2 y 4. Suscríbete y sigue le dándole like, no te canses. Voy a poner uno de 25 amperios, porque ellos tienen contratado 4.700, ¿vale? Y entonces es para proteger la línea, ¿vale? Y luego le voy a poner el niño que ustedes conocen. Ya siempre hay que ponerlo, queridos amigos. Un diferencial superhumanizado que te protege tanto, mira aquí el símbolo, de los picos de tensiones, corrientes directas, etcétera, etcétera. Bien, ya eso lo hemos hablado en otros vídeos yo y otros colegas míos, ¿bien? A partir de ahora vamos a poner siempre diferencial superhumanizado. Bien, siguiente suscribiente. Ponemos este diferencial aquí y ponemos el térmico del resto de la casa como hemos hablado. Blauz. Vale, ya está. Ahora vamos a comprobar, ¿bien? Hay que dejar un poquito de cable aquí abajo y ya haremos algo aquí. ¿Vale? Para mecanizarlo y no moleste y pueda cerrar. Pero yo lo que tengo que dejar es cable porque si yo tengo que medir o hacer algo, yo tengo que sacar la línea, ¿ves? Yo tengo que sacar la línea para hacer mediciones, etcétera, etcétera. Bien, entonces quedó así. Vitro con 25. La copa, que es la oajilla con 16. Directo. La ropa, el frigorífico, el horno, los enchufes y el alumbrado. Ahora vamos a comprobar, ¿bien? Que estamos aquí. Venimos aquí al frío. Bien, subimos al frío. Y ya se hizo el frío. Siguete suscribiendo y síguete dando like. El horno, tenemos el horno aquí. A ver si se enciende el horno. No se enciende. ¿Ves? Voy. Vengo aquí con el horno. Espérate. Vengo con el horno. Vale. Está mi amigo Tony aquí. ¿Quieres salir en cámara? You want to be in cámara? Ajá. Y ya se enciende el horno. Apágalo, Tony. Quitalo. Vale. Y así tenemos todo como lo hemos planteado. Por separado. Bien. Entonces me despido, queridos amigos. Dejando todo limpio y organizado. Suscríbete y dale like. Esto lo vamos a mecanizar bien. Bien bonito para que quede así papadito. Bien. Bien. Bien.